Y llegando Jesús a Bentaña, Marta corrió hacia él y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Dísele Jesús, resucitará tu hermano, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y viendo entonces Jesús que se quita la piedra, Marta dice, Señor, día a día, que es de cuatro días, respondele Jesús, no te he dicho que si creieras, verás la gloria de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda, por la fe desciende sus alas, nada podrá detener el poder de la fe. La fe vuelve en montaña y el sombrero conoce, la fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe en boca abierto, la fe no a mí te dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se vende al fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe pasada crucemos el mar y varemos cantando.